Vanidad Por tu culpa he perdido Un amor, vanidad Que no puedo olvidar Vanidad Con las alas doradas Yo pensaba reír Y hoy me pongo a llorar Me cegué Y arranqué de mi vida Pero yo No la puedo olvidar Vanidad Con las alas doradas Yo pensaba reír Y hoy me pongo a llorar Me cegué Y arranqué de mi vida Y arranqué de mi vida Pero yo No la puedo olvidar Vanidad Vanidad Con las alas doradas Yo pensaba reír Y hoy me pongo a llorar Vanidad 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 Gracias.